Música Buenos días, sí, el día de hoy se está desarrollando una nueva jornada de vacunación dirigida para niños desde los 5 años hasta los 11 años primera dosis y segunda dosis, así como también para adultos primera dosis y segunda dosis nada más acá en el Coliseo estamos antes de las 9 hasta las 1 de la tarde así que el día de hoy solamente hasta la 1 de la tarde hasta la 1 de la tarde nada más y aprovechar sus cámaras para decirle a la población que venga porque a diferencia de las otras veces teníamos bastante concurrencia pero como usted verá, que vengan nada más, lo que más se pueda para que ya los niños puedan empezar seguros sus clases bien vacunados Bueno, esta vacunación está realizando acá ahora en el Coliseo Municipal se cambió ya de lugar encargado de salud, digamos, de aquí a cuando se viene programando otra campaña de vacunación sobre todo para los menores que son los que van a regresar a clases y va a ser un requisito indispensable Claro, justamente se cambió porque como saben, como también ya empiezan las clases en el colegio también los profesores estaban ya organizando sus salones y también ya toda la programación que ellos realizan entonces por eso nos avisaron que iba a ser acá como siempre a nosotros prestandole la logística, no hay ningún problema y bueno, lo que nos dijeron es que iba a ser este viernes pero siempre también avisan el personal de la UESA, de ASCOPE entonces ellos dan la dotación de vacunas y a veces es de un momento por eso que justo el día de hoy, recién nos avisaron el día de ayer y se trató de darle la difusión mayor posible para que puedan venir los niños ¿Cuántas dosis estamos hablando el día de hoy que hay disponible? 150 dosis Sí, tanto en total, para primera dosis y segunda dosis porque es igual, ¿no? La Pfizer pediátrica para los niños La Pfizer pediátrica está utilizando, creo que es la única que está registrada para los niños Así es, como se sabe, la Pfizer reconocida mundialmente la más segura es la que se está aplicando a los niños ¿Usted también coordinó seguramente con la directora de salud de acá del centro médico con la Jenny Castillo para este trabajo el día de hoy? Claro, ellos siempre, como le digo, ellos se mantenían en comunicación con nosotros también ellos, entiendo que a ellos también les avisan de ASCOPE en cualquier momento entonces inmediatamente se hace la comunicación con nosotros e implementamos acá lo que se necesite para que se realice de la mejor manera Y también las recomendaciones a los padres de familia, ¿no? a no desesperarse, a no crear el desorden Simplemente yo creo que las vacunas hay para todos Así es, mire, como usted verá, ¿no? Hemos pasado de tener las últimas jornadas de vacunación con gran aglomeración de gente, ¿no? Algunos inclusive soportando largas horas de espera pero ahora como verano, nuevamente es otra jornada de vacunación como se les mencionó, siempre va a haber Entonces lo mejor es evitar aglomeraciones para seguir cuidándonos, ¿no? Evitando contagiarnos Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video!